Buenas, ¿cómo están? Estamos en la tercera parte del curso de Next.js. Y vamos a retomar de donde nos quedamos la clase pasada. Tenemos acá, ahí tengo abierta la página de React Query, que era lo que íbamos a empezar a ver. Entonces, ¿qué es React Query? ¿Por qué React Query nos sirve? ¿Por qué está súper genial esta librería? Es lo que vamos a ver ahora, justamente ahora. Y para entrar en contexto, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Porque todas estas cosas no son mágicas, todo es porque resuelven un problema. Y el problema que tenemos nosotros ahora mismo es este. Miren, creamos un post, cualquier cosa, no importa. Le damos crear post, y nada sucede. O sea, no se cierra el modal, como primero, y no tenemos ningún feedback al usuario. Pero si vamos a la base de datos, ahora tenemos dos, y si yo recargo... Tenemos tres. O sea que, el post se creó. Lo que no estaría pasando es que no le estamos dando una sensación de tiempo real al usuario. Y eso es lo que React Query hace por nosotros. Nos da esa sensación de real-time, ¿no? De que cuando vos haces una actualización de datos en el servidor, se vuelve a hacer un refresh para actualizar los datos que están en el servidor ahora, en la UI. Entonces se utiliza esa como que tenemos optimistic UI, se llama, ¿no? Tener los datos siempre a lo último. Y para eso sirve React Query. ¿Por qué React Query es genial? ¿Por qué? Porque no estaríamos manejando ningún estado global. Lo que estaríamos manejando es el estado del servidor. Que en la mayoría de las aplicaciones, es el estado que realmente importa. Y cuando hablamos de estado, obviamente, tenemos Next.js, tenemos React metido en el medio. No sé, se nos podría confundir con Redax, con otras, Recoil o otras, Mobex también están. Que son librerías para manejar el estado de una aplicación en React, ¿no? Y usted diría, ¿y por qué no usamos Redax para esto? ¿Se podría usar Redax para esto? Sí. Con un conjunto de Redax y Redaxada, por ejemplo, podríamos hacer comportamientos similares. Pero con muchísimo, muchísimo más código. Muchísimo más código. Porque no son librerías pensadas para manejar el estado del servidor. Son librerías pensadas para manejar el estado del cliente. De la parte del front-end. Y en este tipo de aplicaciones, donde no tenemos tanto estado en el cliente, y es mucho dato del servidor, creo que React Query en realidad nos resuelve todos los problemas. Porque lo que hace es continuamente ir fijándose si los datos que estamos mostrando son los últimos datos que están en el servidor. Maneja el estado del servidor. Y de una manera muy simple. De una manera, la verdad, muy elegante. Por ejemplo, o sea, utiliza hooks. Y eso me parece una genialidad. Así que vamos a integrar nuestra aplicación con React Query. Y vamos a usar los dos hooks principales. Y los dos conceptos principales. ¿Podemos ir en profundidad con React Query? Por supuesto. Hay un montón de cosas interesantes que se pueden hacer. Hoy yo les quiero presentar dos conceptos básicos de la librería. Y fundamentales, prácticamente. Los queries que usamos el hook useQuery. Y las mutaciones que se usa el hook useMutation. El concepto de query es un fetch. Hacemos un request a nuestro servidor. A nuestra API y a nuestra base de datos. Vuelven los datos, actualizamos la UI. Una mutación es cuando yo envío datos desde mi frontend hasta el backend. O sea, hasta nuestra base de datos. En este caso, nuestro Next.js que maneja nuestro backend. Nuestros API Endpoints. Y la base de datos con Mongo. Eso sería toda la parte de nuestro backend. Y el frontend es lo que estamos visualizando acá. Desde el modal. Acá tendríamos que crear la mutación. Y acá, cuando servimos los datos, es donde tendríamos que crear nuestro query. Donde traer los queries. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a agarrar. Vamos a integrar la librería. Para poder trabajarla con Next. Y vamos a realizar queries y mutaciones. Hasta acá habíamos quedado. Lo último que habíamos hecho era la parte del ruteo. Y escuchar eventos en las rutas. Para mostrar esa barrita de progreso arriba de todo. Y era lo último que hicimos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a instalar React Query. Como habíamos visto en la clase pasada, yo ya lo tengo instalado. Ya tenemos instalado React Query acá. O sea que ya está. No tengo que hacer ningún NPM install. Nada por el estilo. Simplemente. Agarramos. Y la utilizamos. Entonces. Vamos a configurar React Query. Vamos a importarnos. Import. Ya acá se lo voy a mostrar. Igual todo esto está obviamente en la documentación. De hecho tiene una sección donde dice cómo configurar React Query con... Cómo configurar React Query en Next.js. Se lo recomiendan obviamente. Ponerlo en el app. En el guión bajo app. Y tenemos que traernos nuestro Query Client. Y nuestro Query Client Provider. Que es el contexto. Y acá dentro de My App vamos a agarrar y vamos a escribir el siguiente código. Primero lo que vamos a hacer es hacer una referencia. Vamos a crear una referencia. Un ref. Client. Client ref. Vamos a usar el hook de React. Use ref. Pero lo tengo. Use ref. ¿Qué hace use ref? Esto es React. Use ref lo que hace es que persiste un valor entre re-renders. Pero a la diferencia de use state, si ese valor cambia, no lanza un nuevo re-render. Nada. Tema de React. Use state va lanzando los re-renders. Mientras cada vez que se va cambiando el estado que está. En el cambio de use ref no. Guarda ese valor, pero no cambia. No lanza un re-render si ese valor se modifica. Entonces lo que vamos a hacer acá es una simple validación. Vamos a decirle si query client ref current, que es la propiedad que tienen cada vez que creamos una referencia. Si esto no existe. Me faltó el. Si no existe. Si esto no existe, entonces nuestro query client current va a ser un new query client. Que es la clase que nos provee. Create query. Es un new query client. Y acá arriba lo que vamos a hacer es ponerlo en el top para que esté todo. El tema con los contextos es el orden importa. En los contextos el orden importa. Si yo quiero que esto aplique a todo lo que está acá adentro, obviamente tiene que estar siempre en el nivel superior. O sea, la otra vuelta tuve un bug muy grande porque no podía acceder desde... Quería acceder a una propiedad del router y decía, pero no puedo acceder al router acá. Me tiraba error, command define. Y yo, ¿cuál es el problema? No era una aplicación de Next. Es una aplicación con create real app. Y el problema era el orden de los contextos. O sea, tenía el ruteo por debajo del contexto de autorización, del contexto de login. Entonces, claro, cuando quería acceder en el contexto de login, quería acceder a los valores de la ruta, no podía porque no existía. Entonces, acá el orden importa. Y algo que está muy copado de React Query. Algo que está muy copado de React Query. No, se está tirando un error, no sé por qué. No importa. Vamos a dejar ahí, después lo revisamos. Es los DevTools. React Query DevTools. Y esto lo tenemos que importar. Vamos a hacer así. Copiamos y pegamos. React Query DevTools nos traemos. Y lo vamos a poner acá abajo. DevTools. Vamos a poner initial is open and false. Para que arranque cerrado. Ahí compiló. Vengo por acá. Volvemos acá. Tuki. Recargamos la página. Y nos está tirando un error. Veamos. Primero vamos a ver esto así. Tuki, tuki. Vamos a copiarlo bien. Nukes. Crack Query DevTools. Es false. Lo puse yo con... Con texto. Pero no. Era false un booleano. Error mío. Si venimos para acá. Ahí va a cargar de nuevo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Nos sigue tirando error. Más mal que estoy poniendo mal. Tuki, tuki. Volvemos acá al VS Code. Y esto es toque. Acá. Me estoy pasando el... Client. Y el client va a ser nuestro quality client. Punto. Currents. Y ahora sí. Tenemos el cliente. Aparentemente ahí compiló. Y si está todo ok. Y ahí tenemos nuestras DevTools. ¿Ven que aparece ahí abajo? Tuki. Y se cierra. Y acá vamos a ver todos los queries que existan. Y su ejecución. Los datos que devuelven. Una genialidad. Ahora. A tener en cuenta. Esto. Ustedes se tienen que despreocupar. Cuando hacen el build para producción. Porque cuando hacen el build para producción. Cuando la variable de entorno. Node. M. Esté en igual producción. React Query lo va a borrar directamente. La librería lo borra de acá. Así que. Pueden usar esto tranquilamente en desarrollo. Y no se tienen que preocupar por. Poner una validación. Meter una validación acá. Que bueno. Si existe. Si Node. Preguntar a la variable de entorno. A ver si los pongo. Saco este. Este componente. Tranquilos. React Query lo hace por nosotros. Bueno. Ya lo tenemos configurado. Para repasar la configuración. Importamos estas tres cositas. Creamos una referencia. El query client. Esta es recomendación de la librería. Esto está en la documentación. Envolvemos todo dentro de nuestro provider. Le pasamos el cliente. Y agregamos las DevTools. Las DevTools están buenas. Estás buenas porque ahí podés ver directamente. Qué pasó con el query. Si corrió. Si hubo un error. En qué estado está. Y demás. Entonces. Lo primero que vamos a hacer es un query. Y después vamos a hacer una mutación. Acá. En el index. Donde nos traemos. Donde nos conectamos a la base de datos. Y nos traemos todos los posts. Lo que vamos a hacer es además. Crear un. Un query. Ser cons. Y acá. Vamos a hacer así. Import. From. React Query. Use. Query. Esto nos va a devolver algo. Y acá. Vamos a crear el hook. Este hook. Recibe. Recibe. Necesita. Al menos dos parámetros. Le podemos pasar más. Podemos pasar un tercer parámetro. Que son opciones. El primer parámetro. Es la clave. La clave del query. Es la query key. Es cómo vamos a identificar este query. Este query lo vamos a identificar por post. El segundo parámetro. Es el fetcher. Necesitamos una función. Que vaya a buscar los datos. A el servidor. A una API de terceros. A lo que sea. Si a esa función. Le necesitamos pasar parámetros. Lo que nos recomienda la librería. Es crear una función anónima. Y a esa función anónima. Pasar de los parámetros. No crees una función. Y recibas parámetros directamente. En esa función. Entonces lo que podemos hacer acá. Es algo así. Y ahí tendríamos nuestra función anónima. Esta es la función. Que va a ejecutar el fetch. Y acá adentro. Deberíamos escribir el fetch. Y acá vos me vas a decir. Che, pero. Ya tenemos los datos. O sea, porque. GetStaticProps. Nos está pasando todos los posts. ¿De qué me sirve. Correr de nuevo un query? ¿Por qué está bueno esto? Porque. GetStaticProps. Lo que va a hacer. Va a ser en. BuildTime. En el momento de construcción. De la startup. Va a traer todos los datos que hay. Pero ¿Qué pasa si yo después vuelvo a subir un post? Bueno. Ahí es donde entra en juego. UseQueryClient. UseQuery. ¿Por qué? Porque cada vez que yo entre. Y salga de la página. Esto va a volver a ser un fetch. Para volver a validar. Si lo que estoy mostrando. Es lo último que está en el servidor. Locura. Y súper fácil. Acá. Le podemos pasar a una tercera opción. Y en esa tercera opción. Tenemos una propiedad que se llama. InitialData. Este InitialData. Lo que va a hacer es que va. Te va a mostrar algo de entrada. Y por detrás. Por detrás. Va a ver si. No hay nuevos datos. Entonces. Ahí está. La excelente combinación. De. Las props. Que nos pasa. GetStaticProps. O sea. Lo que conseguimos de manera estática. Los datos que conseguimos de manera estática. Y lo dinámico. Todo en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo recibo esos datos. Ok. Entonces. Instantáneamente le muestro algo al usuario. O sea. Tomá. Acá están tus datos. Acá están los posts. Acá están los productos. Acá están los videos. Acá está lo que sea que quiera mostrar. Cualquiera sea mi entidad. En Initial. O sea. Poniendo esa propiedad InitialData. ¿No? Acá. Le decimos. Que los datos iniciales. Son los posts. Ahí le pasamos los posts. Como datos iniciales. Entonces. Ahora lo que tenemos que hacer. Es escribir nuestra función. De fetch. Nuestro. Fetcher Function. Y esto. Lo único que tiene que hacer. Es simplemente. Hacer un fetch. Nada más. Lo único que hacemos acá. Es un fetch. Y este fetch. Va a ser a qué? A los posts. Entonces vamos a buscar. Porque por acá lo utilizamos. Hicimos un fetch parecido. Acá está. Para no volver a tipear mal. Porque. Tipeo mal. Muy bad. Mi problema. Y tengo grandes problemas. Después por tipear mal. Y andar encontrando bugs. Por ahí. Bueno. Ahí está. Tenemos el fetch. Esto obviamente. Es una. Es una promesa. Encadenamos un den. Podemos hacer acá. Async away. Sí. Podemos poner acá. Async. Pero bueno. Acá. A veces es más cómodo. No se tienen que casar con una forma. De las dos maneras está bien. O sea. Acá voy a recibir data. Y esta data. Le voy a decir. Data. Punto json. Listo. Ahí tengo mis datos. Y acá que recibo. Data. Y si recuerdan. Que como recibimos esta data. Esta data. Recibe. Dentro de data. ¿Por qué? Porque si vamos a nuestro. Api. Post. Index. Como recibimos. Data. Y ahí están los posts. O sea que vamos a tener que hacer data. Punto data. Entonces acá ponemos data. Punto data. Todo esto sí existe. Obviamente. Y el map. Y ahora tendríamos que ver. Si está todo ok. O si algo no funciona. Entonces debería ser. El valorcito este va acá. Si existe data. Data. Punto data. A ver si ahora le gustó. Data. Data. Está todo ok acá. Sí. Vamos a probar. Cargamos. Y error. No puedo leer. Preperity map of undefined. Veamos. Qué pasó. Data. Y si hasta existe. ¿Viste? Para QI. Y. Vamos a cargar. Bueno. Ahí no me está tirando error. Pero no me está mostrando los posts. ¿Qué pasó? No me está mostrando los posts. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí tenemos nuestro key. Y si veamos los posts. Nos vienen. Options. Initial data. 0. 0. 0. 0. ok si venimos acá y le ponemos Refetch Refetch Invalid Query y volvemos a probar ya los datos me los está devolviendo el tema es que puede ser que me viene a instancia me está devolviendo con initial data ya sé cuál es el problema nos equivocamos cuando programamos nos equivocamos ya sé cuál es el problema acá ¿qué pasa? fíjense cómo tenemos estructurado cuando los datos vienen de la API nosotros los vamos a devolver de esta manera data pos pero fíjense el error que estaba cometiendo acá en el index initial data es pos directamente o sea que acá podría ser pos directamente entonces lo que tenemos que hacer es los datos iniciales van a ser data pos y ahora sí si volvemos aquí recargamos de nuevo y no pasó nada ¿qué pasó? options initial data data está bien ahora sí está bien ahora sí no estaría entendiendo lo que pasó pos 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 que estoy haciendo mal data data el endpoint tu 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 index el problema tiene que estar acá algo estoy haciendo armar acá a ver rápido ah miren lo que estoy haciendo ahí me acabo de dar cuenta ven que lo puse esto entre llaves o sea son errores comunes que hay un error de tipeo un error pavo pero en javascript o sea acá esta función no está retornando nada una función que no retorna nada no no pasa nada o sea el patch lo está haciendo está haciendo todo pero no está retornando los valores que puedo buscar si nosotros le quitamos estos paréntesis estas llaves digo y ponemos el patch en línea así ahí va funcionando o lo podemos envolver en paréntesis que es lo mismo le tenemos que agregar un paréntesis más ahora sí pero me lo saca el prettier me lo saca ahora debería funcionar no estábamos devolviendo nada a ver tuqui tuqui recargamos y ahí está genial ahí están nuestros tres nuestros tres post y fíjense esto si yo me voy y vuelvo pum es como que se vuelve a revalidar vuelve a hace como una pequeña recarga porque estos react query creo que hay otra más que se llama SWR que es stay will revaluate son muy inteligentes de hecho cuando te vas y cuando volvés vuelve a hacer el refresh eso está genial es como que el usuario siempre va a ver el último el último estado del servidor ahora miren esto si yo le pongo refresh y lo bueno de esto es que este data por ejemplo si venimos acá al navegador esto nos va a devolver varias cosas nos devuelve data pero creo que también nos devuelve isloading iserror isloading isidle isloading isfetching nos devuelve un montón de valores de propiedades que nos ayudan a hacer todo el control del flujo del fetch podemos mostrar la carga si hay un error si no hay un error y lo mismo con las mutaciones las mutaciones pasa exactamente lo mismo nos devuelve si está cargando la mutación cuando empezó el fetch cuando termina y te lo da todo de una todo gratis eso si lo tendrías que hacer con redax tendrías que hacer una acción para cada uno de esos estados una acción que va a cambiar donde se inicia el fetch una acción para cuando ese fetch terminó y otras acciones para ver cómo terminó terminó ok o terminó con error entonces es bastante bastante más trabajo acá tenemos todo terminó con error y cerró está cargando isloading inició el fetch is fetching is fetched o sea terminó is fetched creo que hay una que es is success is success y después tenemos la otra que es is stay y esta dice stay es como que ya está están los datos ahí pero yo puedo volver a pedir que se vuelva a revalidar esto no lo vamos a usar acá después ustedes lo quieren usar porque esto es como para la carga de los datos iniciales pueden agregar después tranquilamente se los dejo tarea para lograr pueden agregar acá un no sé algún loidin o algo lo que sea si está cargando está cargando y ponemos un loidin ahí y si no que se muestren los posts una validación simple tarea para lograr pero si lo vamos a usar en el si lo vamos a usar cuando hagamos la mutación y cuando vamos a hacer la mutación ahora miren esto si nosotros creamos un post creamos taca 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 le damos crear post nada sucede si yo me voy vuelvo y cuando vuelvo ahí está nuestro nuevo post porque se volvió a hacer el refresh pero con las mutaciones podemos controlar ese comportamiento de una entonces lo que vamos a hacer es justamente eso vamos a crear una mutación con use mutation y vamos a invalidar este query para invalidar este query nosotros necesitamos la key del query por eso las key de los queries tienen que ser únicas cuando le ponen una key parece y generalmente tiene que tener la key de la entidad que está yendo a buscar ¿no? o de los datos que está yendo a buscar entonces ¿dónde vamos a crear la mutación? la mutación la vamos a crear en el componente createPos porque acá es donde creamos el post ¿no? entonces vamos a tener que cambiar esta función que teníamos antes que era hundred createPos que lo único que hace es crear el post y lo vamos a reescribir con una mutación y vamos a llamar esta mutación createPos vamos a hacer const createPos y acá necesitamos el hook que nos provee React Query y acá vamos a usar dos cosas vamos a usar useMutation y useQueryClient ¿por qué vamos a usar useQueryClient? porque queremos invalidar un query cuando la mutación sea suceso cuando la mutación está ok o sea cuando yo logré meter los datos en el servidor ahí quiero invalidar el query y cuando invalida el query ¿qué pasa? refetch vuelve a revalidar los datos con el servidor entonces acá vamos a usar useMutation y este useMutation va a tener dos parámetros el primer parámetro va a ser la función de fetch que vamos a utilizar que la función de fetch va a ser esta que tenemos acá pero como recibe parámetros ¿qué hacemos? creamos una función anónima como recibe parámetros creamos una función anónima y después de esta función le vamos a pasar un objeto y en este objeto es donde useMutation tiene una serie de callbacks onSuccess onError onIdle podemos correr callbacks una función de callback cuando está todo ok una función de callback cuando hubo un error o una función de callback no importa lo que suceda si estuvo ok o si hubo error corre esta función igual en este caso vamos a usarla vamos a usar solamente el onSuccess porque somos súper optimistas y sabemos que no va a tener errores nuestro fetch así que vamos a hacer solamente eso esta función que tenemos acá va a recibir va a recibir un objeto post y esto lo vamos a pasar acá y esto va a ser nuestro fetch simple como es y de hecho acá lo vamos a retornar vamos a hacer return fetch tugi tugi y acá en vez de poner title y description le vamos simplemente a pasar post y en el segundo objeto que tenemos acá lo vamos a decir onSuccess onSuccess y vamos a correr una función de callback esta función de callback que va a hacer primero va a cerrar el modal o sea que cuando está el onSuccess va a cerrar el modal y segundo acá es donde tenemos que invalidar el query para que se vuelva a hacer el refetch entonces cerramos el modal primero cerramos el modal segundo usamos nuestro query client vamos a ir acá y vamos a usar este hook también vamos a hacer const query client es igual a use query client y a nuestro query client le decimos cerrame el modal y vamos a llamar la propiedad invalidate queries y que query vamos a invalidar tenemos que acuérdense importantísimo la key la key del query y la key del query que le habíamos puesto era post exactamente entonces venimos acá le decimos invalidame los query post perfecto y ahora acá que vamos a hacer un poquito de experiencia de usuario vamos a agregarle un suceso en algo vamos a usar un toast vamos a usar use toast de chakra UI use toast de chakra UI que son los toast de chakra UI vamos a hacer para que vean que es un toast chakra UI vamos a componentes vamos a hacer un toast de suceso ustedes después pueden jugar y pueden agregar de error lo que ustedes quieran vamos a buscar acá creo que está abajo de todo si no me equivoco tu 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 tadmodal alert si tenemos un buscador acá ¿no? toast listo ahí está toast nos dice importen use toast ¿y qué es un toast? esto es un toast miren acón creator perfecto tenemos que pasarle todas estas propiedades y listo el pollo entonces copiamos esto así vamos acá aquí hay post toast y acá decimos bueno cuando creo mandale un toast y acá le pasamos propiedades ¿y qué propiedades va a tener el toast? va a tener un title y en el title le vamos a poner post creado le ponemos a ver si hay una happy party 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 popper party popper ahí está post creado tuki party popper ¿qué más? le ponemos un status el status es success le vamos a poner un duration la duración esto es siempre en milisegundos va a ser de un segundo is closeable siempre tiene la opción de que si el usuario le molesta que esté ahí lo pueda cerrar y que aparezca arriba se me agregó algo más ahí tuki y que aparezca arriba position top ahí tenemos nuestro toast o sea cuando se crea el post cuando hacemos el post y el post está ok va a cerrar el modal va a invalidar el query o sea que se va a hacer el refresh vamos a ver automáticamente nuestro último post y le vamos a mostrar un toast como que se creó el post correctamente y ahora esta función createPost es la que tenemos que utilizar ¿en dónde? acá en el handler createPost acá en el handler y el post le ponemos createPost mutate ahora abramos la mutación y ahí le pasamos el objeto con el title con el title y el description un montón ¿no? es un montón de código que acabamos de escribir creo que se entiende bastante bien y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo funciona si todo está bien debería funcionar de una manera cheta vamos a crear el post y vamos a poner sarga tunga pingui 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 y crearPost se creó y aparece automáticamente ahí en el front divino miren que ello tremendo tremendo bueno lo logramos logramos nuestra aplicación miren entramos acá verPost se carga arriba Tugui y es está cargando pimba ahí tenemos nuestro nuevo post y si volvemos para atrás tenemos nuestro nuevo post perfecto muchachos lo logramos una genialidad miren esto vamos a ver otro último post último post la 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 crear Tug último post se ve perfecto y si entramos ahí obviamente tarda porque estamos en desarrollo cuando lo hace cuando hacemos el build para producción va a quedar súper súper genial bueno subimos esto a un servidor real subimos esto a la nube vamos a hacer eso y para hacer eso tenemos que hacer una hay una una pequeña serie de pasos que tenemos que cumplir primero lo que vamos a hacer es vamos a hacer el commit de todo esto vamos a agarrar vamos a cancelar nuestra aplicación acá vamos a limpiar la consola y vamos a hacer git tendría que haber hecho commits para el próximo les juro que lo voy a hacer tendría que haber hecho ir haciendo commits y creando tags cada vez que hablamos de un tema distinto para la próxima se los prometo así que tiene el código ordenado por commits bueno hoy salió como salió la próxima vez lo vamos a mejorar final no post vamos a hacer un git push origin main el repo ya estaba creado así que vamos a ir acá a mi cuenta fdias1 aquí vamos a entrar al repositorio nukpos acá está y acá está este es el repo de nukpos y ahí tenemos todo lo último fíjense dice el commit fue hace 33 segundos bueno que vamos a hacer ahora vamos a ir a vercel vamos a ir a vercel estoy en mi cuenta de vercel me voy a lo voy a con github continuo con github lo autenticando está todo ok y ahí estoy en mi cuenta de vercel vamos a crear un nuevo proyecto y le vamos a decir que quiero ajustarme nfdias ahí tengo mi password de fdias y acá lo que me está pidiendo vercel obviamente esto está saliendo en un popup por eso seguramente ustedes no lo estén viendo es que agregue el repositorio que quiero mostrarles nukpos ahí yo agregué el repositorio y lo doy guardar está siendo redireccionado o sea que ahora me tiene que aparecer por acá nukpos buscar nuk nukpos ahí está y me lo importo en Facundo Díaz personal account ¿cómo se va a llamar? se va a llamar nukpos el directorio root es este el build settings esto nos permite decirle che tenés que si querés cambiar algunos comandos y las variables de entorno y acá es un tema es algo que tenemos que corregir vamos a hacer el import y seguramente este deploy va a fallar y no se preocupen va a fallar luego de hacer el deploy me va a traer el código y va a intentar construir pero va a fallar ¿por qué? para qué hay que hacer una configuración de variables de entorno y como no había hecho esa configuración en el proyecto lo que vamos a hacer es configurar ahora esto no importa va a fallar pero lo que sí vamos a hacer es crear esas variables de entorno en local y después ir y ver cómo configuramos las variables de entorno ya cuando está el proyecto directamente porque esa opción que nos mostraba ahí no está completa la opción que tienen dentro del ahí ya me está tirando error perfecto o sea que falló el deploy ¿listo? listo, listo chau chau falló el deploy listo no me enojó venimos acá vamos a nuevo a vercel y vamos a ver que nuestro nook post falló pero acá vamos a ir a settings y acá tenemos variables de entorno y esto es una genialidad vamos a crear las variables de entorno de yo voy a copiar acá el valor database url vamos a crear esto va a ser plain text database url y voy a copiar el valor de la base de datos de la url de la base de datos database url y esto va a estar en producción en preview y en development listo guardamos ahí ya tenemos la primera la primera variable de entorno otra variable de entorno que necesitamos que es bastante fundamental es next public vercel url y le vamos a poner así next public vercel url y esto que va a ser vamos a decir que next public vercel url va a ser pero veído por el sistema y el valor va a ser vercel url y esto para que va a ser para todo también para development preview y production ¿por qué? porque cuando vercel crea tu proyecto le va cambiando las url entonces vos nunca sabés cuál es el valor de esa url en el momento de construcción entonces lo que te aconseja vercel es decir bueno pone el valor de vercel url que en el momento de construcción yo le voy a asignar el valor lo que pasa es que le asigna el valor pero no le asigna el protocolo entonces vamos a tener que tener otra variable para el protocolo o hacer alguna magia ahí concatenando textos en la variable del entorno pero bueno no es problema eso y guardamos listo y si creo que con esto estamos no necesitaríamos nada más vamos a venir acá no pos bueno vamos a tener creo que vamos a tener que crear una más vamos a tener acá vamos a crear otra variable más que se va a llamar next public vercel url y acá en local va a ser obviamente localhost localhost 3000 localhost 3000 y vamos a crear otra más que se va a llamar vamos a ponerle protocol que esto va a cambiar porque en este caso va a ser http y después concatenamos estas dos variables a mi me parece de esta manera para verlo de una manera más simple y esto mismo vamos a crear otro otro que se va a llamar otro archivo mfile m.production y en m.production vamos a crear lo mismo vamos a crear exactamente lo mismo este no importa porque está para todos o sea que esta no pasa nada y acá vamos a agarrar y vamos a cambiar esto a vercel url vamos a hacer así entre paréntesis ver entre llaves perdón vercel url y acá va a ser en vez de http https ahora que tenemos que cambiar tenemos que cambiar en cada vez que hicimos un endpoint cada vez que hicimos un request tenemos que cambiarlo por estas variables de entorno vamos a venir acá ves acá hicimos un hicimos un request entonces ahí lo que vamos a hacer en el index vamos a cambiarlo por así vamos a cambiar esto vamos a decir que esto va a ser un string vamos a cambiar el valor que está dentro y el string va a ser process tuki process.m estoy escribiendo mal process.m punto protocol 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 y el otro vamos a hacer process.m y lo habíamos llamado vercel public url y esto mismo esto mismo en todos los lugares donde hayamos hecho un request ahora acá acá hicimos un request seguramente sí está faltando algo esperen esperen porque no estoy completando la UI no estoy completando API post ahí está ahora sí y lo mismo esto acá copiamos y lo pegamos acá va a ser API post perfecto y ahora copiamos esto nada más y lo copiamos en el de abajo que esto ya era así entonces vamos a hacer así tuki borramos vamos a poner protocol param id perfecto y ahora lo único que nos falta es crear un archivo más un archivo más que se llama next .config .js y acá lo que vamos a hacer es que vamos a crear un módulo acá es no.js o sea que no hacemos un módulo .export export y acá creamos un objeto y ese objeto va a tener un valor m y ese valor m va a tener todas estas variables que son las que teníamos acá ahí lo copio lo pego next public .versal .url va a ser next .versal .url database .url va a ser database .url y protocol va a ser protocol que sucede acá esto que va a ser cuando lo corramos en local va a usar m.local pero cuando hacemos el bill a producción lo que va a hacer es crear el bill y va a utilizar estas variables de entorno m.production de hecho se ve fíjense cuando hacemos mp en run dev fíjense que nos dice de donde está cargando las variables de entorno fíjense chiquitiqui dice variables de entorno fueron cargados de m.local perfecto es lo que queríamos o sea cuando estoy trabajando en local voy a cargar las variables de entorno local y cuando estoy trabajando en producción que cargue las variables de entorno de producción perfecto bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer un git add git commit subiendo vars importante estas variables de entorno fíjense que lo que estoy usando son estas dos son datos no sensibles pero esto si es un dato sensible o sea acá esto es modo tranqui porque acá estamos en local y de última la de producción acá no la ponemos y es la que está en el servidor ahí no habría problemas pero esta que si se está comiteando porque fíjense bueno acá yo justo lo borré pero fíjense que esto está en oscurito y este no ¿por qué? porque esto si está subiendo el repositorio y hago un punto aparte con esto porque ojo lo que ponemos acá porque lo que ponemos acá está siendo visto en nuestro repositorio y es peligroso porque estaríamos si ponemos acá algo que es sensible como por ejemplo el acceso a la base de datos podría estar siendo viendo por cualquiera y es algo que no deberíamos hacer vamos a ver si ya con el con el commit me tomó el build y si no vamos a ir por acá no me lo tomó vamos a hacerlo desde la consola para que también vean que se puede hacer desde la consola para hacerlo desde la consola tenemos que hacer creo que si tenemos vercel directamente nos va a pedir que nos lo guiemos setup deploy yes Facundo Díaz dice encontré un proyecto se llama nookpost o sea que se llama igual con este proyecto ¿querés que lo linkeé a él? sí y ahí va a empezar a hacer el deploy está tardando un rato está subiendo ahí subió los datos está haciendo el build y de hecho esto lo podríamos ver también en vercel y si vamos a nookpost deployments ahí está empezando a construir y vamos a ver qué anda si está todo ok fíjense que dice se cargaron las variables de entornos de producción súper importante one collection data me está tirando un error acá invalid json response adverse loin done with invalid json response esto debe estar siendo el error en file check you pum 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 vamos a ver qué pasó bueno evidentemente el build sigue fallando y el problema está acá cuando estamos haciendo el fetch esto es cuando estamos generando los estáticos nos está tirando este error puede ser que el problema sea hacer el fetch a la API a nuestro API endpoint vamos a hacer algunas modificaciones en el código a ver si lo podemos solucionar acá nosotros vamos a tardar esta consola acá nosotros estamos haciendo un fetch a la API el tema es que esta API también está esa API también está en construcción y quizás no lo sé bien tendría que ver mejor a ver si hay un issue levantado pero posiblemente el problema esté que cuando estamos haciendo el fetch quizás la API todavía no está entonces nos devuelve un error podríamos hacer algo incluso mejor podríamos acceder directamente a la base de datos acá como lo hicimos en este caso como lo hicimos acá connect the get post the de hecho vamos a hacerlo de la misma manera vamos a entrar acá vamos a borrar esto y vamos a hacer así post db obviamente no tenemos que importar la db vamos a venir acá index porque acá nos importamos index get db si está bien con el error a ver si conecto tenemos que salir una carpeta más connection y tenemos que salir una carpeta más porque estamos acá dentro de otra carpeta entonces acá ya tenemos connect db db post y en vez de hacer data vamos a hacer post vamos a guardar estos cambios vamos a hacer it add todo it commit m vamos a decirle acá pusimos accediendo a la db accediendo a la db en get static path vamos a hacer un git push origin dev que perdón fallar push en algunas referencias medio que no haya borrado hit push origin dev no origin main estaba poniendo mal la rama perdón ahí está subiendo actualizado el repo y vamos a llamar de nuevo a vercel a ver si hace el deploy ahora tuqui 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 ahí está la cola vamos a volver acá vamos a ir a overview ahí está haciendo el build está esperando ahí empezó a construir y esperemos que sea eso está cargando la dependencia next bill cargó las dependencias de acá perfecto cargó las variables de entorno del entorno de producción perfecto con el team page data parecida que va bien y pum fecha error invalid json responsable de ser loguín wow que fue este bueno el error es distinto al menos es otro error ahora y y ah porque también estamos haciendo exactamente estamos haciendo lo mismo en el otro caso estamos conectándonos a la db acá y no nos estamos conectando a la db acá tendríamos que hacer lo mismo acá pero en vez de get post get post get post y acá mismo hacemos lo mismo que hicimos acá y hacemos así ahorramos esto ponemos db post get post y acá necesitamos el db y el id necesitamos el param id y ahora creo que debería funcionar y el post va a ser post y un set ¿no? vamos a probar esto en desarrollo si funciona vamos a hacer enviando si esto funciona en desarrollo quiere decir que está ok en producción si nos compila acá ya estamos ya estamos cerca ya estamos cerca chicos un poquito de paciente esto es lo que ya estaba ahí está arrancando pero me voy a cargar de nuevo comprension search libid page api post y aparentemente esto ok si vamos a un post está tardando un ratito ya debería haber tirado un error si algo anduvo mal aparentemente va y ahí está perfecto o sea que no tiró ningún error listo bueno cancelamos hacemos it commit m api endpoints api endpoints api endpoints o sea que para que quede claro evidentemente el error fue intentar acceder a nuestro propio api endpoints a los que estamos a los de acá directamente desde get static props y get static path que la realidad es que no tiene sentido tiene mucho más sentido conectarnos directamente a la base de datos porque acá corremos código de servidor o sea no necesitaríamos hacer un fetch un fetch adicional ahora si acá necesitas conectarte a una api de terceros ahí si tiene sentido o a una api tuya externa que no esté dentro de este desarrollo que no esté dentro de estos api endpoints ahí si es completamente válido hacer un fetch en este caso no es válido porque estamos intentando acceder a nuestros propios api endpoints espero que haya quedado claro git push no si push origin main completamos hacemos clear y hacemos em hacemos parcel perdón parcel vamos a recorrer deploy fia nupos perfecto perfecto vamos a venir acá este fue el que falló y esperemos que el último no falle está arrancando démosle paciencia démosle paciencia qué significa no tengo ni idea me gusta mi remera de lanza miren cómo es esta la regaló mi esposa para el cumpleaños está atardando un cachito porque como ya mandamos varios se está diciendo bueno cuando le mando ahí arrancó esa yo no creo que en otro video les muestren todos estos errores podrían comentar ahí gracias por mostrarme los errores porque no soy el único que se da la cabeza contra la pared ahí generó los estáticos generó los estáticos miren qué bello miren qué bello para vos Lucho cuando lo vea Lucho ya va a dar cuenta que es para él y esperemos que termine no festejemos todavía esperemos que se ponga ready ready y miren esto nuestro production ready papá miren esta velocidad miren esta velocidad muchachos miren esta velocidad impresionante creamos uno on demand último desde production y nos reímos porque nos costó una banda y le damos crear y no lo creo ok ¿fetejamos demasiado rápido? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? network error connection refuse ah no ahí está miren último post ahí lo creo evidentemente vamos a probar de nuevo por las dudas creamos el post evidentemente le cuesta algo está pasando raro console a ver si ponemos network vamos a crear fail ¿por qué? ah porque se está conectando a local miren esto qué desastre vamos a poder hacer el reveal porque quiero que esté la última versión incorrecta no cambiamos en la mutación fíjense lo estoy tratando de hacer en localhost chicos ese es el problema si venimos acá a componentes create component ahí está el problema vamos a venir a qui vamos a copiarnos en algún lugar hicimos un fetch bueno no sé dónde lo hicimos pero acá lo que tenemos que hacer bueno vamos a escribirlo seamos vaos vamos a escribir desde acá para acá vamos a borrar vamos a poner así vamos a poner así y acá vamos a llamar a process dot m dot protocol y lo separamos y ponemos process dot m y este me parece que era más complicado next public para ser url o sea quiero que vean dónde estaba el problema fíjense venimos para acá de nuevo si yo vengo acá yo vengo acá y podemos inspeccionar y si no recargué la página en network fíjense vamos a crear un post le vamos a crear y falla porque ¿dónde estamos haciendo la request? estamos haciendo el localhost o sea estamos haciendo el post al localhost no cambiamos no lo pusimos la variable de entorno entonces vamos a volver y ahora con esto debería estar vamos a hacer un git git commit m creo que con esto está y ahora hacemos verse el nuevo verse el pimba ahí está haciendo el quick esta versión va a quedar para el olvido vamos a volver acá vamos a volver acá loop post ahí está construyendo está generando los estáticos o sea que perfecto va 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 ahí terminó perfecto generó los estáticos una belleza una belleza cuando te muestra esto ves que ya está que generó todos los archivos estáticos ahí están todos los pos posibles pos 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 claro que yo le decía ven pos id ahí tienen pos el id pos el id pos el id eso se lo pasa al otro a la otra a la otra a la static props y ahí toma todos esos todos esos id y empieza a construir todas las páginas terminó done vamos acá a esta URL y ahora sí llegó el momento de la verdad ahora sí Ramón tan 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 mirar pos sí señores sí señores y qué pasó que no es el refresh último pos ponlo para acá ahora sí Ramón acá está abajo de todo no lo ordenó bueno lo debería haber ordenado pero ahí está último pos perfecto se creó señores lo logramos logramos hacer una aplicación full stack completa MongoDB React Query Chakra Yvai Next.js Deploy Enversal todo y todo free para que ustedes aprendan así que nada chicos nos despedimos gracias por estar del otro lado espero que les haya gustado y dejen feedback dejen like que eso nos ayuda una banda y nada cualquier cosa que quieran propongan propongan porque estamos para eso esta la comunidad de Nuba está para eso está para tratar de darles una mano en su desarrollo profesional así que nos vemos la próxima adiós adiós que la comunidad de Nuba se nos despedimos a la comunidad de Nuba